Soy el presidente y presidenta de la Comisión de Justicia y Jaime del grado congresista de Ivo Cero de Gana Perú para hablar de varios temas que se están discutiendo en el Parlamento que son de suma importancia. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, yo quiero empezar por un tema que me parece que no puede pasarse por Aguatibía y que de alguna manera empiezan a correr las noticias y todos dejamos de preocuparnos. Y fue el operativo Mantaro y la muerte de la niña Zoraida Castro. Sobre la cual hasta ahora no tenemos una explicación convincente. Ya sea que se trató de una bala perdida, ya sea que fue un ataque de un senderista, lo que fuere deberíamos saber qué pasó. ¿Qué pasó? O por lo menos tener la seguridad de que vamos a saber qué pasó. Empezamos por Marisol. ¿Cuál ha sido la percepción de ustedes con respecto a esta situación? Yo creo que aquí ha habido un hecho irregular que por alguna razón que no logro entender no se quiere investigar. Independientemente del dolor que me genera que una niña de 9 años sea víctima de una negligencia o de lo que fuere, hay una gran preocupación en mí por ver que se está repitiendo la historia. Y que entonces decimos, bueno, a ver, no vamos a hacerle caso a los comuneros que están declarando, no vamos a hacerle caso al alcalde del pueblo que dice que las cosas se dieron de una forma porque ellos están entre dos fuegos y entonces le tienen miedo al terrorismo y su verdad se mediatiza. Perdón, perdón. Vamos a escucharlos, vamos a ver qué cosa pasó, vamos a ver qué pasó con una niña que arrastraron 60 metros, quién la arrastró, por qué la arrastró. O sea, más si la verdad de un ministro no se ha mediatizado también, me van a disculpar. Pero además aquí el ministro no tuvo por qué, eso es mi responsabilidad. El ministro, lo que yo esperaba era un poco más de coherencia y que dijera, miren, ¿saben qué? Yo no estuve en el lugar de los hechos, yo he recibido una versión. Pero por la vida de esta criatura y porque todos tenemos derecho a saber qué pasó para no volver a cometer estos errores, vamos a investigar y en cuanto tengamos una información que se pueda corroborar con la realidad se la daremos. Porque lo que estoy haciendo en este momento es traerles la versión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Eso no significa desde mi perspectiva ni resquebrajar, ni quitarle fuerza a las Fuerzas Armadas y a la Policía. Nadie más que yo, pero un momentito, de ahí a pretender que con la actuación de una persona que podría haber sido miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía y que podría haber sido un descuido, un error, una negligencia propia de una situación como esta, se perjudique a toda la institución, me parece que hay distancia. Congresista, yo creo que en realidad nadie cree que las Fuerzas Armadas entraron a matar a esa niña. Yo creo que eso no está en la cabeza de nadie. Pero también sabemos que las muertes ocurren y que no se pueden solucionar diciendo, bueno, piña, así es la vida, ¿no? Casi, me va a disculpar el cardenal, pero esa fue casi la respuesta. No es cierto, ay, sorry, pues hay gente que se muere y no se puede entrar con mandil y con guante blanco. En realidad deberíamos tratar siempre de que las personas que no tienen nada que ver en un enfrentamiento entre el sendero y las Fuerzas Armadas, mucho más los niños, se vean perjudicados de ninguna forma. Y no pareciera haber sido esa, como bien lo señala la congresista Perestello, no pareciera haber sido la actitud del gobierno, ni de los ministros, ni de ustedes que salieron. Las palabras del congresista Tarello fueron penosas y van a quedar ahí penosas para siempre. Mira, Patricia, nosotros lamentamos profundamente la muerte de la niña Zoraida. Yo creo que es lamentable que en medio de estos enfrentamientos de las Fuerzas Armadas y policiales por combatir el narcoterrorismo terminen como víctimas los niños o las niñas. Esto es lamentable. O las madres o las tías o cualquiera que no tenga nada que ver en esto. Así que nosotros estamos de acuerdo con que esto se tiene que investigar por el bien del país, por el bien de las Fuerzas Armadas y policiales, por el bien de todos. Se tiene que investigar y así lo ha dicho el presidente de la República. Y ojalá es que el Ministerio Público esté avanzando con las investigaciones de tal manera que con las pericias que se hagan y todo, podamos esclarecer esta situación. O sea, lo peor que podríamos hacer es pretender ocultar algo, porque el ocultar algo sembraría una sombra de duda, de sospecha. ¿Qué pasó? Totalmente de acuerdo, congresista. Y me parece muy bien que se hace el espíritu, pero hay más cosas que preocupan en esta situación que las vamos a otorgar. El congresista de Alianza por el Gran Cambio y el congresista Jaime Delgado de Gana Perú sobre este tema complejo, porque además ha puesto en entredicho la permanencia, o por lo menos la posibilidad de que algunos de los ministros del Interior y de Defensa sean interpelados o sean censurados. Yo acá reconozco que hay varios puntos que son sumamente delicados. Primero, Marisol, no sé si ustedes, y también usted, congresista Delgado, si ustedes tienen claro la naturaleza del operativo. O sea, ¿qué se buscaba? ¿Para qué se hizo este operativo? Porque la primera versión que tuvimos fue para rescatar niños. Resulta que los niños no necesitaban ser rescatados. Después resultó que había una niña muerta. Después nos hablaron de un operativo que buscaba a terroristas. La versión ha ido cambiando conforme ha ido apareciendo. Por eso es que yo creo, a diferencia de lo que señala Jaime, que si bien es cierto que la investigación fiscal es importante y necesaria, porque además va a darse de todas maneras, es mucho más que eso. No solamente consiste en investigar el hecho mismo del asesinato o la muerte de Soraya, que no ha sido casual, ha sido alguien que le ha disparado, sino todo lo que hay alrededor. La situación jurídica de los niños. ¿Qué pasó con las mujeres que fueron traídas? ¿Qué pasó con esa manifestación? ¿Quién se las tomó? ¿Estuvo o no estuvo el fiscal? Yo he hecho las consultas por escrito a la fiscalía para dejar tener versiones extraoficiales y tener una versión oficial de qué cosa pasó. Pero Marisol, ¿y sabemos qué pasó con los niños que han venido antes? Exactamente. Porque ya se les virtuó a todos. ¿Qué pasó con los niños que vinieron antes? Porque yo creo, y aquí se lo dije además, y lo sigo diciendo, esto no es un tema contra Iván Tomala. O sea, creo que usar políticamente esto es de una mezquinda y de una estrechez en relación a la vocación que uno tiene que tener de servir al Perú. Pretender con esto bajarse, presidente, es una tontería. El presidente cometerá sus errores y le ganaremos en campaña en el 2016. Ahora hay que ayudar a lo que hace un buen gobierno. Lo que pasa es que no podemos aceptar, es moralmente incorrecto que te calles y que digas, bueno, me voy a callar. Lo único que yo tengo claro es que un perro me logró todo. Te lo digo con total honestidad. Es lo único en lo que hay coincidencias. Pero después hay una serie de cosas que no cuadran, que cualquiera que quiera mirar va a mirar. Esto me recuerda a mí a los 90, en el que todos hicimos esto. Por favor, que eso termine rápido, no quiero ver cuántos murieron. Pues nadie quiere ver lo que pasó, porque es asumir corresponsabilidad. Yo no me voy a quedar callada, porque si yo me quedo callada, estoy siendo parte de esto. Yo casi creo que si bien esto no debe ser usado como un arma política para atacar al presidente, tampoco se debe utilizar a Zoraida de excusa para decir, no digan nada, porque si no, sendero no va. Ese es el problema, que lejos de aceptar que ha habido alguna cosa que estuvo mal, el planeamiento general, la operación, el diseño, el no consultar con la población, el no incorporar a los gobiernos locales, denunciado por los propios gobiernos locales, el traer a los niños, el intentar justificar eso, la foto, el show mediático con la primera dama, con la ministra, a la que lamentablemente se prestaron todos. ¿Por qué no aceptar el error y decir, bueno, vamos a ver qué pasó, y no vuelve a suceder, señores? Y en vez de eso, pretender escudarse. ¿Quiénes deberían ser, a su criterio congresista, los que deben dar la cara, o ser los responsables de todo este laberinto? Mira, lo que no deberíamos hacer es adelantar conclusiones si no tenemos todos los elementos de juicio. Porque cuando ya decimos que esto sucedió, o levantamos sospechas de que la asesinaron, que intencionalmente, o la arrastraron, en fin... Nadie ha dicho, hay una niña muerta, se sabe que la bala fue por la espalda, y hubo un operativo militar en la zona. Esos son los hechos objetivos. Suficientemente graves. Suficientemente graves. Esos son los hechos objetivos. Entonces hay que comenzar a investigar de manera seria, responsable, sin politizar el tema, para descubrir realmente... Cuando usted le dice, congresista, que yo estoy de acuerdo con usted, no hay que adelantar opinión, pero cuando sale... O sea, cuando la población se hace preguntas y de repente va más allá con sus conjeturas, automáticamente le dicen, así no. Pero cuando sale el ministro de Defensa a decir, ojo, el papá no fue al entierro, y parece que la mamá era terrorista, y él sí puede adelantar conclusiones. O sea, sobre... ¿Por qué la vida de Zoraida no vale que se investigue antes de hablar? ¿Por qué a su mamá la trataron como terrorista y se la trajeron hasta acá con sus hermanitos? ¿Por qué no dijeron que los había rescatado? ¿Cuántos adelantos de opinión hay en lo que se les hizo a ellas? Sí, claro. Y esto se complica efectivamente cuando aparece una niña muerta. ¿No es cierto? Porque cuando aparece una niña muerta, obviamente... No, sabe que es lo que es lo que es que se hace evidente un accionar. Exacto. Entonces, lo que nosotros pedimos es que esto se esclarezca. Por el bien del país esto se tiene que esclarecer. Porque además, cuando se dice, hay, digamos, el objetivo... O sea, no perdamos de vista que toda esta zona, en toda esta zona hay presencia terrorista, hay presencia del narcotráfico. Y estas poblaciones, de algún modo u otro, son víctimas de esta situación. En algunos casos sometidas, en otros casos convencidas, en otros casos ya militantes. Claro, como el caso de la supuesta... Cuando las fuerzas armadas y policiales están interviniendo en esta zona, y de acuerdo a las explicaciones que se han dado, no es que pasaron por ahí de casualidad, vieron unos niños. O sea, se tiene identificadas estas zonas donde hay presencia de estos individuos. Y no se puede uno cruzar de brazos, porque además la estrategia de sendero siempre ha sido usar a la población de escudo. Pero, ¿qué pasa cuando el ministro del Interior, por ejemplo, dice, se ha capturado a una peligrosísima senderista? ¿Qué es senderista desde niña? Y yo digo, Dios santo. Dios santo. O sea, ¿y dónde estaba el Estado cuando esa niña fue capturada por sendero y no se le dio ningún plan? Y por cierto, la peligrosísima senderista, Amelia, que por cierto parece que ya no era senderista, pesaba creo que 10 kilos y medía un metro cincuenta. O sea, tampoco era pues una mujer armada hasta los dientes. Nada encaja. Ah, de acuerdo. Pero además, Pati, dos cosas. Yo estoy de acuerdo con Jaime, una cosa. Y es que no hay que adelantar opinión y hay que investigar. Pero ya adelantó opinión el ministro cuando avaló, avaló y dijo, esto fue así. Sí, si no hubiera abierto la posibilidad de las dudas, yo hubiera dicho, este es el informe que nosotros hemos recibido. Sin embargo, estos hechos objetivos no cuadran. Vamos a proceder a dar una investigación y vendremos dentro de 20 días a reportarle a ustedes y a reportarle al país. Está grabado. Nadie decía nada. Pero no veo voluntad. Y en eso, congresista Delgado, yo quiero preguntarle por qué. Yo creí que era sano para el Perú y de verdad, a pesar de que no voté, nunca me había votado por Ollantumala, tengo todos mis votos fotografiados para aprobarlo. Bueno, hace años que vicio. Pero sí creí que era sano que una propuesta que incluyera a más peruanos ganara. Dije, bueno, ya, a ver si eso resuelve. Algunos problemas de representatividad, de inclusión. Y acá no sé si molesta tanto el hecho de que se puede haber cometido un error, que todo el mundo sabe se puede cometer en un operativo, como la reacción política de ningunear siempre a determinado sector de la población. ¿Por qué no fue nadie a ese entierro? ¿Por qué nadie fue a averiguar? ¿Por qué a esos padres no se les dio el pésame? ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahora no sale la primera dama, que sí se paró en la foto para recibir al niño? ¿Por qué no sale a pedir disculpas? Porque ese niño no estaba raptado y se le trató como si fuera así. ¿Ese niño no se merece las disculpas de la primera dama? Bueno, son temas difíciles, complicados, en un escenario sobre todo donde se lanzan mutuas acusaciones y sospechas y todo esto. Yo lo único que digo, Patricia, este hecho tiene que esclarecerse, tiene que aclararse, tiene que investigarse. Y no podemos perder de vista de que el enemigo es el narcoterrorismo en este país. Y tenemos que todo el país estar unidos en relación a eso. Que se puedan cometer errores, por supuesto, que se pueden cometer errores, porque ningún humano es perfecto. Y si una bala perdida ocasionó la muerte de alguien, que se investigue, que se determine las circunstancias en las que... Y que se le pida disculpas a la familia, que se le indemnice y que se le explique a la mamá por qué se le trajo diciendo que era senderista. Son un montón de explicaciones. No perdamos de vista este objetivo. Este objetivo de unir a todos los peruanos para la lucha contra el narcoterrorismo. Y tener cuidado, obviamente, con las experiencias que estamos teniendo, tener cuidado en el manejo de la información y todo eso para evitar otros problemas. Marisol, ¿amerita una censura? Sí es que se mantiene esta posición indolente, indiferencia, de la culpa la tiene él, de silencio con el fantasma del terrorismo. Nadie pone en duda que vamos a combatirlo. Pero ese discurso fue el que se utilizó en los 80 y en los 90 para silenciar a todo el país y que todos no viéramos lo que estaba pasando y lo que hoy se sabe, ¿no? 16 mil, 15 mil, 13 mil, miles de desaparecidos. Miles. Además, ¿cómo se ha repetido para mi gusto? El paquete completo. El paquete completo. Completo, completo. La negación, la acusación a la familia, la aparición de ciertos sectores de la iglesia que tapa todo algo. No podemos, yo tenía 10 años, hoy no pues, en ese momento no entendía muy bien lo que estaba pasando y también estaba un poco asustada. Pero hoy ya no me puedo callar, no me parece correcto que se callen. O sea, por favor, miremos lo que está sucediendo. El terrorismo está ahí, el narcotráfico está ahí, vamos a combatirlo. Pero no podemos avalar. Si eso es censura, o sea, si eso termina en una censura, no es lo que yo quiero. Porque seis ministros, en el periodo que ha pasado, no le hacen bien al país. A nadie. Pero entonces, por favor, asuman responsabilidad. Pero la muerte de una niña tampoco puede. No, no, y además no lo vamos a aceptar. No lo vamos a aceptar. Pero el congresista Delgado va a darnos un punto de vista. Estamos dentro de un mundo. Conversando, una conversación difícil, entendemos también para el congresista Jaime Delgado, porque no es una situación que ningún gobierno pudiera enfrentar. A nadie quería que le pasara esto. ¿No es cierto? Por eso yo creo que hay que separar. No es que nadie le tiene un odio especial al ministro Cateriano, ni al ministro del Interior. Pero uno se pregunta, ¿esto va a continuar? Muertes en el Braem va a volver a haber, ¿no? Mira, Patricia, yo quiero destacar lo que ha dicho el propio presidente de la República. A diferencia de gobiernos anteriores, donde estas circunstancias se tapaban, se ocultaban, se negaban al país, en este gobierno no va a pasar eso. Y nosotros vamos a respaldar eso, por el bien del país, por el bien de la democracia. Creo que todo el mundo, todo el país ha sufrido las consecuencias del narcoterrorismo, pero además la forma como se atropelló todo tipo de derechos en una época. O sea, esto no podemos aceptar. Y al presidente y a su señora le faltan gestos, como le decía. Lo ha dicho el propio presidente de la República. Pero lo ha dicho, antes de hacer una carrera, antes de salir de footing, su señora ni siquiera se ha acercado a abrazar a esa misma madre, a la que le dijo que había rescatado a sus hijos cuando no lo había rescatado. El presidente siempre está como molesto, siempre es como, ya, nosotros vamos a investigar. Tampoco fue cuando los soldados del BRAE cayeron muertos y sus padres los tuvieron que traer en un taxi. Le faltan gestos. Y él es soldado y él ha estado ahí. O sea, de verdad, yo no soy clase de asesores, tienen que les dicen hasta el fuerte, ¿no? No. Autoridad. Autoridad. Es volver. En realidad es tratar a ese ser humano como un ser humano más. ¿No? No sé, me opinó. Yo creo además, Patricia... Pásele mi recorrido. No, es que ya se los hemos dicho. O sea, a ver, esto no es contra ustedes. Esto no es contra el ministro. Pero si la cabeza, el ministro, tiene esa actitud complaciente, que justifica, que entorpece, nada de lo que diga el presidente se condice con la actuación real de sus operadores, que son sus ministros y su bancada. Marisol, a mí me parece importante que se haga una investigación desde el Congreso. Sí me parece porque esto es control de poderes. Yo creo que es básico porque además no es la investigación, ahí se están confundiendo. No se está planteando la investigación que tiene que hacer el fiscal, porque eso tiene un fuero. Pero se está planteando la investigación de todo el hecho que rodea este operativo, que tiene que ver con los 11 niños, que tiene que ver con los 3 niños después, que tiene que ver con las mujeres, que tiene que ver con, lamentablemente, la muerte de Zoraida. Pero es una investigación mucho más completa, que tiene que ver finalmente con que sepan que esto no se va a quedar ahí. Congresista, hoy día el fujimorismo ha acusado al gobierno de no tener ninguna estrategia para combatir el sendero luminoso. Y creo que, vamos a ver, los fujimoristas tienen esta especialidad como para siempre treparse a todos los carros, pero a veces no les falta razón. Y si nosotros vemos lo que está pasando con Movadez, si vemos lo que está pasando con el Sud, si vemos lo que pasa en el Brahe y esta especie de cosa rarísima que nadie te puede explicar exactamente qué ocurrió, ¿no están dando una impresión que la cosa está siendo un poco hecha a la loca y de cualquier manera? No, pues bien, este gobierno se está enfrentando con firmeza a este fenómeno. ¿Pero con estrategia? Este fenómeno que en el Brahe es una zona que ha estado abandonada, es una zona que ha estado tomada. Liberada, en eso estamos totalmente de acuerdo. Ningún gobierno en los últimos años ha querido intervenir en eso. Ahora que el gobierno está interviniendo, obviamente está mostrando una firmeza. Además, con la decisión de dotar de mayores recursos a las fuerzas armadas y policiales. O sea, necesitamos enfrentar esta situación de la mejor manera. O sea, la conflictividad social que tenemos en el país tampoco es una cosa nueva. O sea, la Defensoría del Pueblo nos ha venido ya acostumbrando a decir 180 conflictos, 200 conflictos. O sea, se convirtió en un inventario de conflictos. Pero aquí, ¿cómo se ha venido enfrentando esta situación? O sea, no son problemas creados. Además, son problemas que se originan de unas circunstancias complicadas. Es difícil el tema de los maestros con el tema de la reforma de la ley de la carrera magisterial. La presencia del sendero en el magisterio es difícil. Entonces, por eso se pretende corregir. O sea, si no se tuviera estrategia, bueno, sigamos que este problema surja o que continúe. O sea, incrementemos a todos los maestros 500 soles, a todos tarifa plana o aumento plano. O sea, por el contrario, se está identificando cuál es la problemática, haciendo diagnóstico y tratando de traer al Congreso, en este caso, con la carrera pública magisterial, soluciones integrales, serias, responsables. Y eso tiene un costo, pues, porque tenemos a movimientos sindicales muchas veces, o en algunos casos, digamos, radicales, en otros casos, digamos, con expresiones legítimas. Pero se mezcla todo esto y terminamos en este tipo de conflictos, ¿no? Pero aquí se está pretendiendo, y el gobierno está dando muestras de querer hacer las cosas con seriedad, con responsabilidad. Marisol, para terminar también con esa pregunta, ¿cuál es la evaluación que tienen ustedes? Porque, ya lo digo, ¿no? O sea, al fujimurismo le conviene siempre decir que ellos manejaron el terrorismo mejor que nadie. Sin embargo, te lo pregunto porque además sé que es tu campo de especialización. ¿Crees que entendemos como sociedad lo que está pasando post-Sendero Luminoso? No. Es que no hay post-Sendero Luminoso. O sea, todavía hay... Eso es el primer gran error, pensar que en algún momento hubo un post-Sendero Luminoso. Es un primer error. Un segundo error es no pretender aplicar las reglas del derecho internacional humanitario a un conflicto. Porque no le quieren decir conflicto. Se llaman eufemismos. Y esto que es un conflicto armado no internacional y que tiene reglas especiales para el combate, que permite flexibilidad bajo ningún punto de vista de impunidad, no lo quieren aplicar porque no quieren aceptar que es un tema... Oye, el territorio que controla el terrorismo y este Quispe no es un territorio pequeño. Además, es un territorio que conocen. Lo que estamos haciendo es mandar a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra policía a morir. No están debidamente equipados. O sea, yo sí creo que hay que respaldar a las Fuerzas Armadas desde todo punto de vista y mucho más desde el punto de vista presupuestal. Pero no hay que volver a avalar que en ese justificar todas las fallas que hemos tenido se cometan violaciones a los derechos humanos o excesos en el uso de la fuerza que terminan con la muerte de víctimas que casualmente estuvieron ahí y que luego ni siquiera queramos investigar. Eso es lo que no podemos aceptar. Todo lo demás sí, Pati, ¿no? Estamos aterrados, tenemos miedo como sociedad, no queremos ver, tenemos una historia no resuelta, tenemos un problema de desaparecidos que todavía no han sido exhumados y en muchos casos ni siquiera han sido encontrados. Tenemos otra vez a senderos en las aulas, en realidad. Tenemos a senderos en las aulas, a senderos en los círculos de poder, en la toma de decisiones en el interior, tenemos una serie de limitaciones legislativas para combatirlo. Tenemos jóvenes que no se acuerdan de lo que pasó, que no lo saben y que hay que decírselos. Tenemos un cóctel no ronzo. Lo último que necesitamos es una censura. Pero claro, dame otra actitud, pues. En realidad, eso es lo que esperan ustedes. Yo espero un cambio claramente y ya. Ah, congresista, ¿usted cree que va a haber una mejor...? Porque hay que decirlo también, la presentación pasada estaba todo muy fresco y muy confuso. ¿Usted cree que esta vez la presentación sea más satisfactoria, que haya más respuestas, que haya más mea-culpas, si es que son necesarios? Mira, yo creo que es saludable si alguien comete errores, sea por información o lo que sea, que se reconozca errores. ¿De acuerdo? Pero para eso necesitamos que primero se esclarezca la verdad. En segundo lugar, aquí no hay ninguna intención de ocultar nada. Por el contrario, es necesario para el país. Y recuérdenle al ministro... Necesitamos que el país realmente conozca la verdad. Y aquí no se va a oponer nadie a eso. Y recuérdenle al ministro que así como no se puede decir que la niña la mataron, los militares con maldad y alegría, tampoco se puede decir que los padres sean senderistas hasta que no se sepa. Porque el beneficio de la duda, si quieren, o la presunción de inocencia es para todos los peruanos. Y tampoco se puede decir que acabó el tiempo de cacería, porque lo que le ha pasado ahora al premier es que se olvidó de su gabinete del diálogo y de la concertación. O cambian de actitud o van a tener una posición que lo que está haciendo hoy es construir que les digan su cara, o sea, mira, ¿sabes qué? Déjate de mentiras y en realidad ya no te voy a poder ayudar porque no te dejas. Nadie quiere eso. Nadie quiere eso porque además el enemigo que tenemos al frente es muy grande. Exactamente. Es muy grande. Toda la suerte del mundo para el gobierno y Marisol para también el congreso que encuentra el camino para encontrar la verdad. La muerte de Zoraida no se va a quedar sin explicación. Esta vez no nos lo podemos permitir.